Con vacaciones recreativas, la Alcaldía de Medellín espera quitarle a la mendicidad los niños indígenas del sector Nikitao. Durante la temporada de vacaciones, los niños llegan a la institución educativa Héctor Abad Gómez. Allí, mientras aprenden y disfrutan, Inclusión Social trabaja con las familias para que retornen a sus lugares de origen. Del papel a la práctica. A través del juego, los indígenas de Nikitao construyen la casa de sus sueños. Queremos arrebatarle de las calles a los niños, niñas y adolescentes que son utilizados para la mendicidad y la explotación laboral. Hoy tenemos una apuesta decidida, porque estos niños estén en unos ambientes donde puedan tener protección, donde puedan desarrollar sus capacidades, sus talentos. Para que estas imágenes no se repitan, es necesario el compromiso de la ciudadanía. No darle limosna a un niño en la calle, porque eso lo condena a la pobreza. Que sigamos generando e invitando a esos niños que vemos en la calle para que vengan a estos espacios. Toda la información la pueden encontrar a través del 123 Social. Un trabajo que logró que antes del 31 de diciembre, 12 familias retornen al Carmen de Atrato y Rizaralda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!